Es nuestra vida, nuestra inocencia, somos futuro, la sangre nueva Este es el tiempo, transforma el mundo, viviendo siempre como unidad Por eso hermano, joven y amigo, te invito sigas por el camino Cambia tu vida y tu destino, sigue los pasos de Champaña Ser marista es dar amor, es dar confianza, es orientar Educando a la humanidad, formando en valores, viviendo en hermandad Busca Champaña en tu corazón, sienta Champaña en tu corazón Sigue los pasos de Marcelino, nuestra buena madre y su hijo Jesús Busca Champaña en tu corazón, sienta Champaña en tu corazón Es tu decisión, el ser marista, el transforma el mundo, sea un líder de Dios Es nuestra vida, nuestra inocencia, somos futuro, la sangre nueva Este es el tiempo, transforma el mundo, viviendo siempre como unidad Por eso hermano, joven y amigo, te invito sigas por el camino Cambia tu vida y tu destino, sigue los pasos de Champaña Ser marista es dar amor, es dar confianza, es orientar Educando a la humanidad, formando en valores, viviendo en hermandad Busca Champaña en tu corazón, sienta Champaña en tu corazón Sigue los pasos de Marcelino, nuestra buena madre y su hijo Jesús Busca Champaña en tu corazón, sienta Champaña en tu corazón